Porque lo bueno se repite Gran viejo teca paisa Apertura de feria de flores En tu viejo teca bar en Cobadonga Viernes 6 de agosto Con Didier Uso Y la mejor viejo teca bailable de Medellín Esto se va a poner muy bueno Cover 10 mil pesitos no más Informes y reservas porque el cupo es limitado En el 312 652-6908 O en el 320 539-7013 También en el teléfono viejo 301-7830 Desde las 8 de la noche El 6 de agosto al otro día Recuerde que es festivo Nos vemos en Cobadonga Guárdeme la mesa que me voy pa' Cobadonga Calle 42 Número 6991 Te esperamos